Sí, el día de hoy tuvimos conocimiento por intermedio de los familiares que el día de ayer en las horas de la mañana en el sector de la vereda Barrancones del municipio de Arauca se desplazaba en un vehículo cuando fue parado por dos sujetos que se movilizaban en una moto los cuales posteriormente pues lo hicieron pasar hacia el país vecino, hacia el sector del Amparo. Ahora uno de los familiares que acompañaba al señor Atalla pues fue dejado en la orilla del río este posteriormente en las horas de la tarde se desplazó a Arauca capital y pues puso en conocimiento de sus familiares. Hasta el día de hoy pues la familia informó a la fuerza pública, al gaula del ejército, al gaula de la policía sobre la situación de los hechos que se presentaron el día de ayer. Hasta el momento pues está en el proceso de búsqueda por parte de unidades del ejército y la policía no tenemos conocimiento pues de los responsables del hecho o que se atribuya en esta actividad que se presentó el día de ayer. ¿No se identificaron los hombres que se los llevaron? Pues hasta el momento no hubo ningún tipo de identificación de acuerdo a la información que recibimos de la familia pero pues están adelantando los esfuerzos necesarios y verificándose cuál pudo ser el móvil de los hechos. ¿Lo algo ocurrido de señores que están cerca de la orilla del río para hacer trasladado a Venezuela? Sí, ellos se aprovecharon, estaban ahí sobre el sector de Barrancones y de manera inmediata pues lo hicieron pasar al otro día en una canoa y lo movilizaron, ahí quedó únicamente uno de los familiares que lo acompañaba. ¿En este momento se hace alguna coordinación con la autoridad venezolana? No, el trabajo, el esfuerzo se viene haciendo inicialmente acá con las autoridades colombianas, con el ejército, con la policía, sobre el sector donde sucedieron los hechos con el fin de obtener elementos que nos sirvan como investigación para dar con esta persona que posiblemente fue secuestrada. ¿Se sabe si tenía algún tipo de amenaza, si no hubiera sido víctima de destrucción? Hasta el momento pues no hay conocimiento de amenaza, la familia pues no nos ha indicado ningún tipo de información que nos ponga conocimiento al respecto.